El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, organismo público local electoral de Oaxaca, realizó la primera edición del programa Conociendo y Practicando la Democracia, ejercicio que busca difundir la participación y construcción de ciudadanía en la niñez oaxaqueña. De esta manera, los estudiantes de la Escuela Primaria 15 de Septiembre tuvieron la oportunidad de conocer y llevar a cabo una jornada electoral, así como realizar una sesión de Consejo General para validar la elección efectuada. De acuerdo con la profesora Virginia Escobar Sánchez, este ejercicio fortalece los valores cívicos en las niñas y niños y los prepara para ejercer un derecho ciudadano. Ellos son los futuros ciudadanos de este país y sin duda el que ejerciten, el que practiquen desde pequeños este tipo de, que participen en este tipo de acontecimientos, pues los lleva a ser ciudadanos más responsables en un futuro. Por su parte, el director de la Escuela Primaria 15 de Septiembre, Plinio Bautista Bello, destacó la importancia de este tipo de actividades por parte del órgano electoral. Me parece algo muy interesante, de alguna manera son niños de sexto año, son niños como ahorita ellos lo mencionaban, son cosas nuevas para ellos, son cosas que están viendo cómo funciona esta dependencia y más ahora que ya vienen las votaciones federales, ellos se darán cuenta que tiene que reinar la democracia en estos casos. Durante el ejercicio estuvieron presentes el consejero presidente Gustavo Mejueiro Nájera, así como la presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Servicio Profesional Electoral, Consejera Electoral Elizabeth Bautista Velasco, así también la consejera Rita Bel López Vences y el consejero Uriel Pérez García.